Gracias por continuar con nosotros. Con nostalgia y consternación se realizó el sepelio de Víctor Miguelito Soria Pacheco en Chicamán, Quiché. Se trata del soldado muerto en Santa Cruz Varillas tras los disturbios contra la instalación de una hidroeléctrica. El soldado fallecido en Santa Cruz Varillas, Guetenango, fue enterrado en la cabecera municipal de Chicamán, Quiché. Ya que en su aldea no hay cementerio, la esposa consternada suplicó que no le quiten la ayuda económica que su esposo le daba para mantener a su familia. Señor presidente, buenas tardes. Le ruego que por favor se cumplan con las leyes por lo sucedido con mi difunto esposo. Y quiero que por favor no le quiten el salario de él, si que sigue hasta que mis dos hijos tengan los 18 años. Así que necesito que me apoyen con mis dos hijos, por favor. Necesito el estudio de ellos. El cuñado de la víctima exigió justicia y al mismo tiempo manifestó que ha sido muy difícil la colaboración de los superiores del fallecido con los gastos del sepelio. Lo único que queremos nosotros es justicia, que hagan justicia por él. La verdad que su trabajo era muy complicado y él lo decía. Ellos recibieron una caja así bien triste, daba pena esa caja que le dieron a ellos. O sea, eso significa como que no hay ayuda para ellos, la verdad que sí. Eso, eso los hermanos y los demás familiares lucharon y ellos pelearon por la caja porque no era justo, no era justo esa caja que estaba en la caja. Con imágenes de José Díaz, por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. Cambiamos de tema. El nuevo jefe de la CICIG, Iván Velásquez, sostuvo su primer encuentro con la fiscal general Claudia Paz y Paz en el Ministerio Público a eso del mediodía. Ambos acordaron dar seguimiento a las investigaciones en proceso, así como verificar su estado. Velásquez y Paz trabajarán en conjunto en busca de fortalecer la investigación y el combate de los fenómenos criminales. Según se dijo luego de la reunión, a la cual no hubo acceso a la prensa, en los próximos días se espera que el comisionado de la CICIG visite al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y en los últimos cinco años, el narcotráfico de Guatemala y Colombia ha trasegado miles de kilos de droga en el continente. Hoy, para combatir dicho flagelo, los gobiernos de ambos países han firmado un convenio para la colaboración en este complejo campo. Estos han sido cargamentos incautados por las fuerzas del orden en avionetas, en barcos o lanchas que utilizan los cárteles del narcotráfico. Las Fuerzas Armadas afirman que en los últimos años el trasiego de drogas se ha incrementado, ya que los capos del narcotráfico se las han ingeniado para traficar cocaína. Hoy se firmó un convenio entre el Ministerio de la Defensa de Colombia y Guatemala para el combate al narco vía marítima. De momento es un tema de capacitación, entrenamiento, intercambio de información, coordinación para diferentes operaciones que podríamos hacer conjuntamente contra este flagelo que tenemos. Las fuerzas del orden de ambos países internamente hablaron sobre los grandes capos a perseguir y la forma que estos grupos están operando en Colombia y Guatemala. Que la seguridad en Centroamérica y la seguridad en particular en Guatemala hoy es un hecho que es prioritario e importante para Colombia también. No solo por la hermandad, no solo por la solidaridad, por la corresponsabilidad que tiene que tener Colombia con sus países, amigos y hermanos. Por una Guatemala, en Paz en Cámara, Víctor García, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Y vecinos de Nahualá y Santa Catarina y Ixtahuacán, Sololá, bloquearon esta mañana la carretera interamericana en el kilómetro 159 y 170. Los manifestantes están molestos porque los alcaldes autorizaron un cableado de transporte de energía eléctrica. Pobladores del municipio de Nahualá y Santa Catarina y Ixtahuacán bloquearon por cuatro horas continuas la ruta interamericana en el kilómetro 156 Nahualá y el kilómetro 170 Santa Catarina y Ixtahuacán, en rechazo de la aprobación del derecho de paso del tendido eléctrico a la empresa Trexa. Demanda en contra de las acciones que han desarrollado los alcaldes tanto de Santa Catarina como el de Nahualá y consideramos nosotros que esto es un derecho que tenemos ya que no fuimos consultados. Además del bloqueo, se presentó una demanda en la vía judicial exigiendo el estricto apego a la ley para que se deje sin efecto el derecho de paso cedido de forma anómala e ilegal de parte de las comunas, indicaron los manifestantes. Nos dimos cuenta que ya en nuestro título en el registro de la propiedad aparece ya Trexa como parte del territorio. Un documento que lo ampara es una escritura pública que fue cedido por el alcalde para decirle no a Trexa, no a nuestro territorio. Es una violación, es una violación. Es una violación a derecho territorial, a derecho cultural. Mientras que el jefe Edil Jesús Tay Gómez del municipio de Nahualá dijo vía telefónica. Fuera de la defensa de Trexa, es un ataque político directamente. Es un proyecto de Estado y que no se hizo en mi gobierno, no se presentó, no se formuló en mi gobierno. Por una Guatemala en paz desde el departamento de Zólola, Ángel Julajúj, Noticiero, Guatevisión. Y a esta hora es Marisol Padilla quien nos cuenta de las previsiones climáticas para mañana. Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presenta El Estado del Tiempo. Gracias, muy buenas noches a todos ustedes. Mañana jueves vamos a continuar con tiempo favorable. Esto es la mayor parte del territorio guatemalteco, aunque se pronostican cielos despejados. Y durante la noche no se deja de pronosticar alguna lluvia con tormenta eléctrica en ciertas regiones. Tenemos el acercamiento de un disturbio tropical. Este en el océano Atlántico pasará bastante cerca del departamento de Petén y esto provocará cielos bastante nublados con lluvia considerable para esta región. Vamos a conocer el pronóstico del clima en las primeras horas del día. Lapsos importantes de sol en todo el territorio guatemalteco. Buen clima para la ciudad de Guatemala, muy pocas nubes. Al igual que los departamentos situados en la Franja Transversal del Norte, en el departamento de Petén, en el departamento de Izabal y todos los departamentos situados en el oriente con temperaturas bastante cálidas, sobre todo en Zacapa y en Chiquimula. La lluvia se pronostica hasta el final de la tarde o comienzo de la noche en el altiplano occidental y departamentos situados en la costa sur. Las temperaturas máximas y mínimas en la meseta central, calurosas, 28 grados para la ciudad de Guatemala, así como en Guguetenango, 26 para Chimaltenango y Zacatepeque, 25 grados para Quetzaltenango y Totonicapán. Descenso considerable durante la noche a 6 grados en Quetzaltenango y el departamento de Totonicapán. Las temperaturas más cálidas, la costa sur se mantendrá con 34 grados en Retaruleu, Xuchitepeque, Escuintla y Santa Rosa, Chiquimula y Zacapa, con una máxima de 35 grados. La costa de Jutiapa con 35, Petén con 36 y 34 grados para Izabal. En los siguientes tres días en la ciudad de Guatemala, importantes lapsos del sol a lo largo del día, no se deja pronosticar lluvia hasta el final de la tarde o comienzo de la noche. Eso es todo en el informe del clima, amigo televidente, que tengan muy buena noche, les saludo Marisol Padilla. Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presentó El Estado del Tiempo. Vamos a publicidad, pero cuando volvamos, la organización Plan Internacional analiza la incidencia de la violencia en la niñez en nuestro país. Además, testimonio escuchado en juicio habla del tormento que sufría una niña abusada por su padre, sentado en el banquillo de los acusados. Regresamos.